Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos en este vídeo, vamos a hablar sobre un spoiler de la serie bien loxindro de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el vídeo. ¡Fron! Nan gritó un poco más fuerte, lo que provocó que Fron se sobresaltara y lo mirara. Sí, respondió Fron. ¿Qué te pasa? Dime qué pasa, Nan le preguntó a su amigo cercano. No es nada, solo estaba pensando. ¿Qué me preguntaste? Fron preguntó de vuelta. Pregunté, ¿qué hiciste para desayunar? Nan volvió a preguntar, pero también observó la expresión de Fron. ¡Hice gacha, señor! Respondió Fron. ¿Qué pasa con el almuerzo de Mac? Nan preguntó. Es pollo estofado con albahaca no muy picante, tortilla de gambas, huevo cocido, carne de cerdo picado, respondió Fron. Y Nan asintió y sonrió. Muchas gracias, si no hay comida avísame y te lo compro, dijo Nan. Sí, respondió Fron. Luego pasó a sazonar un poco más el arroz cocido. Nan se sentó y leyó el periódico mientras esperaba a Mac. De pronto bajó Mac, que estaba vestido y listo para ir a trabajar. Se sentó y desayunó con Nan, quien recoge la lonchera de Fron, y se le entregó a Mac antes de ir al auto. No puedo ir solo, preguntó Mac, porque su auto ya estaba reparado. Tengo negocios con tu padre, respondió Nan. Mac asintió antes de que Nan se dirigiera directamente a la empresa. De repente, sonó el teléfono de Nan. Nan responde la llamada. Sí, Neil, dijo Nan. Neil le preguntó si había recibido el auto, que había sido reparado. De verdad, no tengo mucho tiempo para visitar a Gia Day. Entonces, ¿qué pasó? dijo Nan. Nan terminó la llamada. Mac miró a Nan, que estaba sentado, en silencio, sin decir nada. No pensó en decirle nada a Mac, lo que hizo que Mac se sintiera incómodo, hasta que llegó a la oficina. No te olvides de tu lonchera, dijo Nan, con voz tranquila. Mac tomó su propia lonchera del asiento trasero. Entonces, de nuevo, lo miró. ¿Qué pasó? Mac decidió preguntar. Nan miró a Mac con calma, antes de respirar hondo. Tonto, uno no puede estar preocupado, dijo Mac en voz baja, haciendo que ambos se detuvieran. ¿Estás preocupado por mí? Nan preguntó. Mac está un poco confundido. ¿Bagas a ver a mi padre? Bajemos primero. Mac cambió de tema y rápidamente abrió la puerta del auto. Nan levantó una leve sonrisa en sus labios. ¿Por qué solo estaba pensando en Day e Ick? ¿Por qué Nay le había llamado para decirle que Day se había despertado, pero no podía recordar los últimos tres años? Ahora está de vuelta en casa para recuperarse. Nan también estaba ocupado con Mac, con el campo, por lo que rara vez lo visitaba. Nan abrió la puerta del auto e inmediatamente siguió a Mac. Oye, ¿tú lo dijiste primero? ¿Dijiste que estabas preocupado por mí, verdad? Nan preguntó, haciéndole cosquillas a Mac por detrás. No, tus oídos están distorsionados, gritó Mac, pero sin atreverse a darse la vuelta para mirarlo. Nan se rió. No estoy loco. Grabé tu voz hace un momento, dijo Nan, haciendo que Mac lo mirara. ¿También lo grabaste? Entonces, Mac gritó de nuevo, en medio del desconcierto de los oficinistas, quienes miraban alternativamente a Mac y Nan, ya que no conocían a Nan. Entonces dime primero, ¿te preocupas por mí? Lo borraré de inmediato, dijo Nan, mientras tomaba el teléfono y lo sacudía. Mac se mordió el labio con nerviosismo. Sí, dije eso porque te vi raro, gruñó Mac, haciendo que Nan levantara una ceja. Dilo de nuevo, ¿estás preocupado? Si no estás preocupado, di que no estás preocupado, dijo Nan en un tono serio. Sí, estoy preocupado, dijo Mac. Él tampoco entiende por qué tiene que ceder. Nan levantó una sonrisa satisfecha, antes de levantar una mano, para frotar la cabeza de Mac. Le dio una palmada suave, Mac le dio una palmada suave, en su mano de Nan. Hay gente aquí, gritó Mac, sin atreverse a hacer contacto visual. Ya lo dije, ahora borra la grabación, dijo Mac apresuradamente, y suspiró aliviado. Estás loco, Mac, ¿quién va a grabar ese momento? Puse mi teléfono en el compartimiento, después de hablar con Giannail. Probablemente deberías ver que no he tocado el teléfono hasta aquí, dijo Nan con voz seria, causando que Mac se sintiera avergonzado. Estás bromeando tonto, Mac preguntó. ¿Ustedes dos no están avergonzados por el equipo? La voz del padre de Mac resonó, recordándole a Mac que estaban en la oficina. Cuando se volteó, vio la mirada del equipo que los rodeaba. Vio que cada uno de ellos estaba de pie y sonreía, haciendo que la cara de Mac se sonrojara, porque significaba que cuando Mac estaba discutiendo con Nan, todos los escuchaban. Hola, Nan saludó al padre de Mac. Primero iremos a oficina, papá. Mac no dijo nada más. Inmediatamente caminó directo a su oficina, con un sentimiento de vergüenza. Nan se quedó allí riéndose. ¿Qué pasó? El padre de Mac preguntó desconcertado. Oh, nada, solo estoy bromeando con él. Por cierto, tío, ¿tiene algo de qué hablarme? Nan le preguntó al padre de Mac. Hablemos en la oficina. Preguntaré un poco sobre el motor, dijo el padre de Mac. Mac entró a su oficina y colocó sus cosas sobre la mesa, con una expresión ligeramente molesta. Tonto descarado, dijo Mac. Mac se tiró en la silla de su oficina. Mac se incorporó, frunció los labios y fue directo a la oficina de su padre. Mac tocó suavemente la puerta de la oficina de su padre y luego abrió la puerta y descubrió que Nan estaba sentado ahí, hablando con su padre. ¿Qué pasó? Mac se acercó y se paró a su lado con la mano extendida. Todavía no me has dado mi dinero, dijo Mac frente a su padre, porque quería que su padre viera eso. Nan se rió entre dientes. Sacó 200 bares de su bolsillo y lo colocó en la mano de Mac. ¿Qué pasó con las tarjetas de crédito? Preguntó el padre de Mac. Haciendo que Mac sonriera, porque pensó que si su padre supiera sobre la tarjeta de crédito, probablemente podría recuperarla. Me las quedo, dijo Nan. ¿Lo guardaste? Preguntó el padre de nuevo. Sí, los guardé para que no despilfarre el dinero. Es decir, si quiere algo que sea realmente necesario, se lo compro, dijo Nan con franqueza. Mira, papá, me está limitando mucho con el gasto. Se quejó Mac inmediatamente. Eso es bueno. Realmente has gastado mucho. Las facturas de la tarjeta de crédito, cada vez que llegaban a casa, quería desmayarme. Dijo el padre de Mac, haciendo que Mac se congelara. Nan sonrió y... Papá, ¿por qué tienes que ponerte del lado de él? Mac gritó, no muy fuerte. ¿No tienes sabiduría? Si yo no estuviera aquí, ¿qué harías? ¿Cómo puedes seguir adelante, actuando de la misma manera? ¿O simplemente te acostarías y te comerías el tesoro que te dejé? No olvides que el dinero tiene fecha de caudicidad. Y cuando llegue ese momento, ¿cómo vas a vivir? Dijo el papá de Mac, causando que Mac se quedara en silencio por un momento. Pero se sobresaltó cuando la fuerte mano de Nan agarró su muñeca. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye, bye, cuídense mucho.